Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de Zapoteco. En esta ocasión aprenderemos el saludo. En Zapoteco tenemos diferentes formas para saludar. El saludo más formal es Padius o Dios en su versión corta. Padius o Dios se usa para decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Padius también puede significar hola. Por ejemplo, en la frase Padius Bucha puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches hermano. Padius Bucha, buenos días hermano, buenas tardes hermano o buenas noches hermano. Padius san, buenos días hermana, buenas tardes hermana o buenas noches hermana. Para saludar a los ancianos se agrega el prefijo DO. Por ejemplo, Padius do Bucha, buenos días hermano anciano, buenas tardes hermano anciano, buenas noches hermano anciano. Padius do san, buenos días hermana anciana, buenas tardes hermana anciana, buenas noches hermana anciana. O bien, con los ancianos se puede usar una variación con mayor respeto, que consiste en usar la palabra shto'o para los hombres y do'o para las mujeres. Al final de esa palabra se agrega el nombre de la persona correspondiente. Por ejemplo, Padius shto Pablo. Padius shto Pablo. O dius shto Pablo. Quiere decir, buenos días, anciano Pablo. Buenas tardes, anciano Pablo. Buenas noches, anciano Pablo. Padius do Lena. O dius do Lena. Buenos días, anciana Lena. Buenas tardes, anciana Lena. Buenas noches, anciana Lena. Lena es el apócope de Magdalena. A las personas que se llaman Magdalena, en zapoteco se acostumbra decirles Lena. Padius o dius también se usa para saludar a las personas desconocidas. Cuando encuentras a una persona en la calle o en algún lugar, si no la conoces, simplemente puedes decirle Padius. Es como decir, hola. Los jóvenes suelen usar un saludo más informal. En este caso, decimos Virun. Virun. Virun quiere decir, ¿qué pasó? ¿Qué tal? O en lenguaje juvenil, ¿qué onda? La respuesta, Tibirun, quiere decir, no pasa nada, está todo bien, todo tranquilo. Ahora, practiquemos una conversación formal entre dos personas adultas. Padius do Bucha. Padius do Bucha. Basu ya. Hola, hermano, ¿cómo estás? Zoya do Bucha. Nashli. Estoy bien, hermano. ¿Y tú? Las caneras, Zoya. Tibirun. Yo igual, estoy bien. No pasa nada. Cuando se conoce a una persona, la conversación es de la siguiente manera. Para despedirnos, usaremos la palabra Uzagaro. Uzagaro. Nos vemos. Así que una conversación de despedida sería de la siguiente manera. Uzagaro cha. Nos vemos. Waka benshikwino. Está bien, cuídate. Shkaleen ornoka. Laskalí. Gracias, tú igual. Waka cha. Uzagaro. Vale, nos vemos. Uzagaro. Nos vemos. Shkaleenle yutele yusuale kieron azah. Kusho vizani uzagari yubla kusader madradizashida. Uligonchikwinele. Muchas gracias por acompañarme en este video. Te invito a que veas nuestro próximo video, en donde hablaremos de los números en zapoteco. Gracias. Nos vemos.